Final del fútbol mexicano, ya sabemos cuándo y dónde se van a estar jugando, quiénes son los equipos. La pregunta, Carlos Rendón, sin poner de tu cosecha, ¿quién llega como favorito para esta final del cláusulo 2024? A ver, así voy a ser muy directo, me parece que América, me parece que América llega como favorito. Si algo ha sido el coco del Cruz Azul, me parece que han sido las Águilas de la América, marcadores de 7 por 0, aquella final del 2013, marcadores muy abultados. Me parece que si hay un equipo que ha lastimado a los seguidores de Cruz Azul, son las Águilas. Y los antecedentes son claros, Poncho. El segundo tiempo de Cruz Azul fue algo para olvidarse, me parece que fue el peor partido que ha hecho Anselmi como técnico y los jugadores en general. Y América tampoco es que haya arrollado al Guadalajara, solamente metió un gol en 180, 200 minutos. Pero América me parece que es un tema psicológico. Lógico, llega frente a Cruz Azul y parece América, el Real Madrid y el Cruz Azul parece equipo de la segunda división de Ecuador. Me parece que llega como favorito América. Yo creo que llega como favorito el América por las circunstancias que rodean al América en cuanto a que es campeón del fútbol mexicano. Que llega como favorito por lo que ha hecho a lo largo de todo el torneo clausura 2024. Pero no llega como favorito por como vienen jugando, porque si los ponemos a comparar, tiene una mejor liguilla el Cruz Azul sin lugar a dudas. Y yo creo que es, jugó con el score el equipo de Cruz Azul y no mostró realmente lo que había que mostrar frente al Monterrey. Creo que está como que tratando de engañar al mismo América. Y por ahí sí, no tuvo el mejor partido con rayados, contra rayados no tuvo el mejor partido de vuelta, es cierto. Ni de ida. Tienes toda la razón, Carlos. Pero la verdad es que como vienen jugando ambos, pero de lejos se lo lleva Cruz Azul. En cuanto al nivel de juego de fútbol desplegado en la cancha, Cruz Azul llega mucho mejor. Y si en eso nos basamos, pues es favorito Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul dejó mucho que desear en la llave de semifinales en 90 minutos. Mucho, mucho. En 90 minutos, estoy hablando 90 minutos, pero curiosamente no fue en un solo partido, fue en los dos. Los dos segundos tiempos de Cruz Azul me llama mucho la atención cómo los jugó, cómo le entregó la pelota a rayados de Monterrey, aunque sabía que tenía ventaja, aunque anotó ese gol de Rotondi en la ida y después anota el gol, el segundo gol en la vuelta y prácticamente dice, prácticamente dice, adelante lo que quieres hacer. Yo estoy bien parado atrás, no hay ningún problema y terminó pidiéndole ahora el Cruz Azul. Yo miré al mismo Anselmi, ya cábenlo, ya termínenlo. Estaba desesperado por estar en la final y ahora no sabe cómo, a lo que se va a enfrentar al Coco del Cruz Azul, es las Águilas de la América y Anselmi me parece que le funcionó contra Monterrey, pero dudo que le pueda funcionar la misma estrategia contra las Águilas de la América. A ver, Netillo, a ver, me parece que sí, y empecé con eso, el bloque, ¿no?, contestando tu pregunta. ¿Quién es favorito? Sí, yo dije que las Águilas de la América, pero a ver, Netillo, el mérito que tiene Cruz Azul de estar en la final, salvo lo que pasó en Monterrey, hay que recordar, se fue escobar de la máquina al principio del torneo, se te lesiona el toro, cuando llega un joven, porque está joven, 37, 38 años, un Anselmi, periodista, director técnico, que no conoce bien la situación del fútbol mexicano, en la jornada número uno, Netillo, si yo te preguntaba a ti que si Cruz Azul estaba por lo menos en los primeros cuatro lugares para ser favorito, para estar en la final del fútbol mexicano, todos me decían que no, incluso yo decía que Cruz Azul iba a ser otro año de vacas flacas. Y nadie está hablando del trabajo de Anselmi, nadie está hablando ni está criticando el trabajo que hizo en la temporada. Sí, Netillo, a lo que voy es de que me parece que los discursos siempre han tratado de menospreciar el trabajo que ha hecho Anselmi, lo hicieron contra Pumas diciendo que Pumas no traía nada. Dime qué hizo en los segundos tiempos contra Monterrey, en ese partido contra Pumas, contra Pumas, ¿qué hizo? A ver, Netillo, 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 por favor, por favor, le quitaron el mérito contra Pumas diciendo que iban contra el último clasificado, le quitaron el mérito frente a Monterrey diciendo que pedía la hora. Ahora, a ver, me parece que hay que darle un poco de reconocer el esfuerzo que ha hecho esta máquina de Anselmi. No, no, no sé, no sé, Poncho, perdón. No voy a... Mira, Netillo, espérame, espérame. No voy a... No sé si ustedes lo notan, pero es una final, a pesar de que son América y Cruz Azul, dos equipos denominados grandes del fútbol mexicano y que están en la élite en este país, pero no sé si ustedes lo sientan, pero la veo como que con mucha falta de fútbol a esta final, porque tú volteas a ver a la América y viene batallando, a pesar de que tiene un plantel muy vasto, viene batallando y no tiene tanto fútbol. Y del otro lado, el estilo de Anselmi es un estilo que es de muy poco fútbol, es más de trabajar, es más de trabar, es más de retener. Pues digo yo, para mí va a ser una final desangelada si se presentan de esa manera. Es que no es que estemos menospreciando el trabajo de Anselmi, Carlos. Yo lo que había dicho la última vez que estuvimos por acá, que tuve que salir del programa por algunos detalles técnicos, la verdad es que no estamos menospreciando el trabajo de Anselmi. Es simplemente que el hombre ha hecho un buen trabajo. Tú dijiste que había revolucionado el fútbol mexicano, lo cual me parece una aberración. A Cruz Azul sí, a Cruz Azul sí. No me queda la menor duda. Yo no menosprecié el trabajo de él y no estoy mezclando con que a mí me den celos, que el Fernando Gago no le sirvió a Chivas. No, 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 no. Aquí vamos a hablar de Anselmi Cruz Azul. Cruz Azul ha hecho un buen torneo, por algo cerró segundo y por algo merece estar en la final, independientemente de cómo cerró contrarrayados. Pero si nos ponemos en este momento a decir quién es favorito, por una cosa América y por otra Cruz Azul, que me parece lo más importante, cómo llega y con mejor fútbol, Cruz Azul es favorito por eso y eso es lo que nos debe de llenar o le debe de llenar la alegría a los cruzazulinos como tú. Hablas, hablas del esquema de juego de Anselmi, Netillo, que no te agrada, mencióname un técnico o dos técnicos en el fútbol mexicano en el actual certamen que hayan tenido 17 jornadas de manera constante, porque América, a pesar de haber sido el líder, también tuvo sus altibajos. Cruz Azul fue el segundo lugar. Sobre todo en la recta final del torneo. Me parece que no hubo un técnico que agradara tanto en el fútbol mexicano o que jugara 17 jornadas de la mejor manera, como lo hizo Anselmi. Para mí, como lo hizo Anselmi. Está cegado, Carlos. Sí lo hubo. Fue Yardinei y Anselmi. Por eso creo que por algo están en la final los dos. Tampoco es como para hablar de que es el supercambio que viene para el fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal!